Triste aquel 13 de agosto que se marchó Mario Pino, otro hermano que el camino me lo llevó en su afán, allá por Esteban Rams, en suelo santafesino. El sol se ocultó en las nubes, tristemente conmovido, y la noticia en la radio era un puñal que su filo desangraba el corazón del gauchaje dolorido que le costaba aceptar que había muerto Mario Pino. Yo no podía creer hasta que me he convencido verlo con los ojos sellados, eternamente dormido. Al instante me llegaron los recuerdos compartidos, sus locuras y ocurrencias, lindos momentos vividos. Y me hice mil preguntas, el porqué de su partida. Si era tan joven, tan fuerte, vivía deshochando alegría. Le eché la culpa al destino, serán cosas de la vida. ¿Por qué no tenerlo más? Todo eso, ¿quién me explica? Pensé para mis adentro de que el loco Mario Pino no era para este mundo por la forma en que vivimos, donde prima la avaricia, el engaño, el egoísmo. Él era un ser extraordinario, honesto, amable, sencillo. Mano abierta, solidaria, jugado por el amigo. ¿A quién no le dio una mano? ¿A quién le negó su abrigo? Su alma de payador andará por los caminos, arreando un verso argentino hasta un campero fogón. Está en cada audición, en un mate compartido. En una reunión de amigo, ahí estará su presencia. Se fue a la eterna vigencia, jamás pasará al olvido. Por eso, este chamamé suena triste en tu homenaje. En nombre del paisanaje que hoy te recuerda de pie, y en alguna estrella que estés saludando a mis paisanos, por gaucho, por soberano, por todo lo que te debemos, siempre te recordaremos, y será hasta siempre, hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!